Lo vamos a dividir en dos cosas. Primero, mensajes de texto SMS, fraudulentos, que se están haciendo pasar tanto por Banco Santander como por Banco BBVA. Entonces, varios usuarios han notificado el recibo de mensajes de texto o SMS en los que figuran estas dos instituciones bancarias, en un fraude que responde o un fraude llamado smishing, con el cual los ciberdelincuentes buscan acceder a información confidencial de las víctimas. Se han notificado algunos usuarios y también en Twitter se han hecho estas denuncias que reciben estos mensajes y que te informan ahí que se ha detectado un acceso no autorizado. Entonces, que si tú no autorizaste, tienes que dar clic a una liga. Ahí, lo primero que tiene que hacer la gente es borrarlo. Borrarlo. No los pelen. Así de sencillo. Esa es la mejor recomendación que todos los expertos en seguridad te dicen. Una vez que tú lo haces, ya caíste y entonces ahí ya los delincuentes pueden acceder a toda la información, ya sea a tus contactos o incluso a tus claves de cuentas bancarias, porque ya todo lo traemos en el celular. Es muy parecido a cómo funciona Pegasus. Igualito. Ha sido un desarrollo posterior y obviamente mucho más barato y más accesible. Justo. Este tipo de malditos. Igualito. Entonces, por ejemplo, un par de conocidos hace cuatro... No, el domingo. El domingo pasado. Lo que hicieron fue, primero les hablaron un par de veces y les decían ahí, no sé, cualquier... Le hablamos de tal y tal. Entonces, los dejaban como un tiempo en línea, pero poquito, 20, 30 segunditos y les colgaban dos veces. Después de eso, les llegaba este mensaje de texto. Entonces, pues la gente cae, ¿no? Eso por un lado. El otro, el robo de la cuenta de WhatsApp. Esto también es ya muy común. Debido a que son frecuentes las denuncias de usuarios de WhatsApp por el robo de cuentas, la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhortó a la ciudadanía a activar el código de verificación de dos pasos, así como denunciar cualquier incidente. Con el robo de cuentas, pues obviamente los ciberdelincuentes lo que hacen es intentar suplantar la identidad de la víctima para obtener beneficios económicos por medio de depósitos a través de transferencias bancarias, ¿no? O sea, una vez que se accede a la cuenta de WhatsApp, pues ellos hacen pasar por uno y entonces mandan mensajes a los contactos que uno tiene en WhatsApp. Y así es como empiezan los delincuentes. Le empiezan a pedir dinero. Oye, fíjate, estoy muy apenado, yo nunca te pido, pero depósitame tanto y ahí cae uno como tal. Y es bien fácil esto de la activación del código de verificación de WhatsApp. ¿Tú lo tienes, el de la verificación de dos pasos? Sí, me lo pide muy seguido, la verdad. A mí también. Muy seguido. Y es muy fácil. Entonces, a ver, se los platico para la gente que no ha hecho esto en su WhatsApp. Punto número uno, nunca comparte el código de activación. El código es de seis dígitos que se recibe por mensaje de SMS. Entonces, normalmente la gente activa el mismo código en el WhatsApp, que es el de inicio de tu teléfono, para que no sea como tan confuso. Entonces, se establece un PIN personal, como les digo, de seis dígitos y ya la cuenta queda doblemente protegida. Es bien fácil. Va a ajustes, que es el engrane este que tiene usted en su WhatsApp. Va a configuración de cuenta y ahí dice verificación de dos pasos. Tan, tan, se acabó. Le pone el código y así es como lo hizo. Entonces, ya con eso es muy difícil que un delincuente o ciberdelincuente pueda acceder a su WhatsApp, a suplantarlo. Luego, hay otra que es así, yo no me la sabía, pero gracias a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Policía Cibernética. ¿Cómo proteger mi foto de perfil del WhatsApp también? Se activa de la siguiente manera. Te vas a ajustes, después configuración, cuenta, privacidad, foto de perfil y solamente a mis contactos. Porque si no lo haces así, cualquier persona que entre a tu WhatsApp o a tu cuenta puede ver tu foto de perfil. Si le das exclusivamente ahí, solamente ver mis contactos. Y desgraciadamente le voy a decir una cosa. Usted dirá, pues, ¿qué tiene que vean mi foto de perfil? Su foto de perfil dice el 50% de sus datos. Así de sencillo. Si usted está en el trabajo, por ejemplo, ya le pueden decir, ah, claro, usted es conductor y fíjese, don Paco sea de imagen y entonces bla, 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 bla. Y te empiezan. Acuérdense que lo más importante para ellos es tener el tiempo de que usted crea en la historia que le están contando. Que es la persona real, que es la que está mandando el mensaje. Entonces, bueno, al final, ¿qué hago si sospecho que alguien robó mi cuenta de WhatsApp? Y esto también, como te digo, lo hace la policía cibernética. Punto número uno, envía un correo electrónico a la cuenta que es support.whatsapp.com con el número telefónico completo, incluyendo los códigos o el código del país, describiendo lo que sucedió y va a recibir una respuesta en un lapso no mayor a 48 horas. Esto por parte de WhatsApp. Mientras tanto, pues avise, lo recomendable es que avise lo sucedido a los familiares, a los amigos. Si los usuarios de estas aplicaciones reciben llamadas supuestamente hechas por familiares o amigos en las que les hacen pedidos inusuales, lo más importante es, pues, llamar a la persona original, ¿no? O sea, para ver si sí es cierto o si no es cierto. Y lo que menciona la policía dice, para más información de las medidas de seguridad que se pueden aplicar al sistema de WhatsApp para ser víctima de un delito cibernético, la Secretaría recuerda a los usuarios de la red pública de Internet, de redes sociales y aplicaciones, que si es víctima de un delito, contacte con toda confianza a la unidad de policía cibernética al correo electrónico policía.cibernetica.ssc.cdmx.gob.mx o al teléfono 5242-5100 en la extensión 5086. Y, pues, así ahí presente la denuncia o también ir al Ministerio Público a presentar la denuncia, ¿no? Entonces, hay que confiar en la policía cibernética, la verdad es que hacen un gran trabajo. Un gran trabajo. Y, pues, es muy común. Esta semana, en verdad, yo he sabido de muchos casos, en tanto el WhatsApp como el otro que llegan por SMS. Entonces, no se deje engañar. No caiga, por favor. No, terminamos así la sobremesa. Bienvenido otra vez, señor. Muchas gracias, Miquel Manuel. Vamos, que es más.